Vengo a ti Señor con todo mi ser Reverentemente te acerco Señor Perdóname Jesús Todos nosotros nos acercamos ante ti Humillados, confiados en tu bondad Oh gloria al Señor Jesús Vengo a ti Señor con todo mi ser Reverentemente te acerco Señor Puesto de rodillas te aclamó Jesús Con tu inmenso amor, perdóname Señor Puesto de rodillas te aclamó Jesús Con tu inmenso amor, perdóname Señor Todos los que estáis sedientos y hambrientos Venid, venid a las aguas vivas Y los que no tienen dinero, venid y comprad la comida espiritual gratuitamente Yo no soy digno delante de ti Oh sí Señor Jesús Yo te ofendí, oh Señor Jesús Perdóname Puesto de rodillas te aclamó Jesús Con tu inmenso amor, perdóname Señor Puesto de rodillas te aclamó Jesús Con tu inmenso amor, perdóname Señor Puesto de rodillas te aclamó Jesús Dios nos está llamando Acercarnos a Él Nunca, nunca olvidaré Nunca, nunca lo dejaré La palabra de mi Señor La palabra de mi Señor De día, de noche meditaré Nunca, nunca olvidaré Nunca, nunca lo dejaré La palabra de mi Señor De día, de noche meditaré Meditaré El empío deje su camino El hombre inico Sus pensamientos que abandone Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y el Dios de nuestro Padre Será su ámparo ¡Oh, gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su iglesia! ¡En victoria! ¡Gloria al Señor! Siempre gozando En la presencia del Rey Benditos de mi Dios